Yo soy el cantante, popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy no tu mano cualquiera. Y sigo mi vida, con risas y penas, brazos amados y pulgos afueras, soy el cantante y mi negocio es cantar, para los que me siguen, mi canción voy a brindar. Metrobisties. Hoy te dedico, mi mejoras perdones, son de los que los de ayer, con parentes criticones. Hoy te dedico, mi mejoras perdones, si no me quieren en vida, cuando mueras no me llores. Hoy te dedico, mi mejoras perdones, si yo te quedo de la vida, olvides tu pena y tus dolores. Hoy te dedico, mi mejoras perdones. Hoy te dedico, mi mejoras perdones, si yo 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 te dedico, mi mejor ¿Qué es eso? Hoy te dedico y te hagas fregones Hoy te dedico y te hagas fregones Hoy te dedico y te hagas fregones Baila, si quiere bailar, canta, si quiere cantar Hoy te dedico y te hagas fregones 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 Hoy te dedico y te hagas fregones